Esto quiere decir cuando nosotros vamos a tener matrimonio o relaciones que nos marcan la vida. Esta sí que es la relación o la convivencia más importante. Si esto está entrecortado, la relación puede ser corta pero marca igual. Y si tiene aquí una división y se va hacia un lado y el anillo hacia el otro, podrían llegar a ser dos matrimonios. ¡Ajá! O sea, la Elizabeth Taylor Tau. ¿Y qué pasa si esa línea del matrimonio o de la relación... ...está en la izquierda y no en la derecha? Mucho le vamos a la barba. ¿Cuál es este? Pero no tan encima Antonelli. Antonelli, hagámoslo así. Oye, yo no me... voy a casar porque ya tengo un problema técnico. Ya, usted tiene aquí Lerí. ¿Pero me voy a casar o...? Pero lo tiene cortito, tiene una nomás Antonelli. ¿Pero será un millonario? Una gran convivencia en su vida o un matrimonio muy importante. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Eso es futuro. ¿Ya fue? Podría estar pasando. ¿Podría estar ocurriendo en esto? Podría estar ocurriendo. ¿De qué es? Podría estar ocurriendo en una etapa. Pensemos que esto es una etapa. ¿La derecha o la derecha? La derecha. Esta sí que tiene harto... Mira, cáchate esta... Tiene la mano. Cáchate esta mano, cáchate. Ya, pues. Ella todavía no tiene marcada... ¡Oh! ...el... ...la... ...el... ...el aro de Venus. Mire. ¿Puedo estar aquí? Que estire, estire. Ahí. ¿Ahí? ¿Se ve o no? ¿Se nota? Ya. ¿La están torturando? Aquí se está empezando a marcar. Aquí se está empezando a marcar. Pero todavía no está tan, tan, tan marcada. ¿Eso qué significa entonces? Sí. Paulo, saludo. Le falta ahí. Quiere decir que ya está entrando en una relación importante. Vas para una gran convivencia, vas para un matrimonio, pero le falta. Cuando esta está extremadamente marcada... Ya. Ya quiere decir que es un solo matrimonio. Mira, yo lo tengo bien marcada. ¡Ay! 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 Matrimonio te refieres a relación. Matrimonio, convivencia, bienvencia, 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 bienvencia. ¡Cállate lo que te tengo aquí! ¡Aquí! ¡Aquí sí que hay problema! No, mentira. A ver. No. Pero lo tenís súper marcado. ¡Ah! Súper marcado, bonita. Mira, mire. El jefe, no se preocupe. Ahí vamos. Aquí vamos. Usted está entrando en un matrimonio importante que va a ser largo. Puede ser que entre medio, en algún minuto haya una pequeña crisis que... ¡A ver! ¡Qué espacio! ¿De cuánto tiempo? ¿De cuánto meses? Un espacio. Un espacio puede haber entre medio. O vas a tener que tomar una decisión importante dentro para seguir. Oye, ¿y los hijos dónde es que los veo? Eso, los hijos, los hijos. Veamos los hijos de la gente. Acá tenemos los hijos. Los hijos son estas rayitas. Mira, cuando todos apretamos, claramente a todo el mundo se le hacen pie. Sí, claro. Eso es real. O sea, no es imposible que no. Claro, se un listo en la mano. Los verdaderos hijos van acá, entre medio de estos dos pliegues que nosotros hacemos en forma común. En forma natural. ¿Cuánto? ¿Se pueden ver? Perdón, permiso que te raye la pintura. O sea, en esta mano... No tiene, no tiene marcado. Mire, mire. Aquí no hay marcado. O sea, que no tengo hijos. En esta mano, no. ¿Con esa mano? No, todavía. Pero esta es la derecha. No contemos con esa mano. No todavía. Yo creo que sí podría existir un posible embarazo, quizás no todavía, porque todavía no lo tienes marcado. Tienden a marcarse en color rojo cuando las líneas empiezan. Sí, pero no tapen. Ya, ahí. Ok. Y podrían llegar a ser un embarazo gemelar o mellizos, pues son tan pegados. Tengo problemas, yo no veo a mi hijo aquí. Lo veo ahí afuera de cámara, pero aquí no lo veo. Ya, pues aquí tenemos los dos pliegues que son en forma natural. ¿Te fijas que esos son los dos pliegues en forma natural? Tú tienes marcado claramente uno. Uno. Sí, digamos que ya lo hice, ya lo tuve. Y yo creo que es probable que tengas un segundo. Mira. La niñita. Y aquí les voy a dar otro dato. Estire la mano. Y es que se relaja. Cuando uno tiene la rayita acá marcado, que en este caso usted la tiene marcado ahí, ¿se fijan ahí o no? Sí, lo fijamos. Que aquí hay una línea chiquitita, cortita que está marcado. Sí. Eso es porque es hombre. ¿Otro hombre más? No, pues porque tiene usted un hijo hombre. Ah, sí, por Bruno. Ya. Y su próxima hija es mujer. ¿En serio? Porque la tiene marcado hacia este otro lado. ¿Y con cuánto rato lo voy a hacer? Tengo minutos para hacerlo. ¿O ya estoy embarazada, quizás? ¿Qué querés saber? Quizás estoy embarazada, no lo sé. De hecho me he sentido mal. De hecho estoy mareada.